Justicia tigra Son mentiros, no pelean por todo Pelean por todo Porque necesitamos una justicia tigra Si saldríamos a pelear todo Salgamos a pelear por los 12.000 ¿A dónde están los 300? ¿A dónde están los 300? ¿Él me está faltando de 100, Samy? Él me está faltando de 100, Samy Él me está faltando de 100, Samy Él me está faltando de 100, Samy ¿Qué pasa, Samy, Samy, Samy? No, 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 Samy ¿Qué pasa, Samy, 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 Samy ¿No, Cande? Sí, se vuelve a calmar la situación De todos modos, el corte de calle continúa Continúa el corte de calle Y bueno, siguen molestos Es más, nuevamente intentó hablar con ellos El ingeniero Mora Pero ya después se volvieron a molestar Y el ingeniero tuvo que ingresar en el edificio Bien, estoy leyendo algunos de los mensajes Ahí, desde el sector de adentro La municipalidad consideran que Este grupo es mandado Dice, estos son los que no quieren un servicio de calidad para la gente Mandados por RQ y AM Quieren generar caos y forzar una salida anticipada Son una vergüenza Es el mensaje que lo plantea desde ese lugar Como que esa gente es mandada por RQ y por AM Por Quintela y por Armando Molina, ¿no? Sí, es más, agrego algo Las personas que empujaban y estaban molestos Estaban unos super ricos Otros con la capucha Y bueno, en la campera hasta arriba Mostrando solo la parte de los ojos Sí, no se entiende por qué Porque si están haciendo un reclamo justo Legítimo, como corresponde Deberían mostrar su rostro libremente ¿Cuál es el por qué? No entiendo por qué se esconden Sí, sí Eso ya es una cuestión de estar Con la intención de hacer mucho más daño Y total no me identifica nadie O sea, si están protestando tranquilamente Haciendo escuchar su reclamo No tienen por qué estar ocultando el rostro ni nada Eso es lo que no se explica Además, el tema de la municipalidad Ya está definida la elección Ya hubo un ganador Obviamente que Armando Molina Esperen tranquilo, señores, ya está Tomará las riendas de la municipalidad en diciembre Y si no está de acuerdo con este formato Lo cambiará Y directamente Pero no es algo que vos decís No estoy de acuerdo con Inés Bresolidoria Tengo que esperar cuatro años más No, ya está Ya hubo una elección en capital, ¿no? Vivimos en democracia Aunque a muchos no les guste Entonces gana lo que quiere la mayoría Es lo mismo que ahora las personas Que no están de acuerdo Ponele con la votación que hubo Y salgan a hacer lío Porque, no sé Tenés que esperar cuatro años Y bueno, si tenés que esperar cuatro años Esperá cuatro años Y acá en este caso Tienés que esperar unos meses Esperá unos meses y listo Pero eso, digamos Si es así La gente que lo manda Que les diga que Tienen que respetar la democracia ¿No? O sea, así como En diciembre va a haber El cambio de gobierno y demás Y bueno Podrán estar más tranquilos A partir de ese momento Entiendo yo Que toda esta gente se manifiesta Y que Armando Molina No está de acuerdo con la empresa Con la empresa de camiones Bueno, pero habla Creo que ahí Morán dijo que lo pueden Lo pueden cambiar Puede rescindir el contrato Apenas ingrese Puede rescindir el contrato ¿Sí? Gracias Cande Vuelvo con vos En cualquier momento Estamos en contacto chicos Hasta luego, hasta luego Nos quedan diez Para llegar al mediodía ya En Carnes Caruso Y Carnes Caruso Express Siempre vas a encontrar Carne de calidad Y a excelentes precios Tienen además Cabrito, lechón, conejo Pollo, pescado Y todos Todos los cortes de vacunos Que vos busques Visítalos De martes a domingos En sus dos sucursales Carnes Caruso Avenida Castro Barro Mil setecientos cincuenta Y Carnes Caruso Express En el Verdi Esquina Catamarca Baja la temperatura Y descansar Es un placer En cualidad Tenemos líneas de colchones Con calidad premium Que se adecuan A todas las necesidades Tenés amplia financiación Y garantía De cinco años Porque somos Fabricantes en La Rioja Estamos en el Parque Industrial Camino al aeropuerto Pasando doscientos metros La base de Gendarmería También podés visitar www.cualitacolchones.com.ar O al WhatsApp 384 55 5193 Te esperamos Eliana Castro Ramón Díaz Dijo que no sigue En el fútbol De Arabia Saudita Está, ¿no? Sí, está en el fútbol De Arabia Saudita Y, bueno En el Al-Hilal En el Al-Hilal Y, bueno Debido a lo que tiene que ver Con la salud Y la situación En la que atraviesa su hijo Recordemos que hace un tiempo atrás Él tuvo un accidente Tuvo un choque Donde falleció su mujer Falleció otra persona También en el accidente Y él está con una situación legal Complicada Compleja Sí Entonces lo que decidió El técnico Él tiene una acusación Por homicidio culposo ¿Sí? Que al ser dos Las víctimas fatales Bueno, su situación Es un poco más compleja Porque, bueno La justicia está investigando Si él es responsable Recordemos que Fallece su mujer La que iba en su camioneta Y fallece la persona Que iba en el otro vehículo En el otro vehículo En el que chocaron Exactamente Y su hijo también había quedado Con heridas graves Bueno, Ramón Díaz Decidió dejar su cargo Como DT del Alquilal Y dijo Tengo que regresar Para acompañar nuevamente A mi familia Quien queda en el cargo Es el otro hijo de Ramón Díaz Que ya lo estaba acompañando Así que, bueno Queda a cargo él Ah, no se vienen los dos No, no Él queda a cargo Digamos, del equipo Ramón se viene nada más Se viene Ramón Díaz Bueno, un poco también Alguien, digamos Tiene que continuar Con el tema de la vida Y demás, ¿no? O sea, Ramón Tiene creo que la espalda suficiente Para venir a acompañar Y aparte deja a su hijo Es como que deja su trabajo Pero a la vez Le lo está dejando a su hijo a cargo Así que, bueno Pero atravesando un duro momento Pero obviamente La familia primero Así que Ramón Díaz Regresa a nuestro país Para acompañar a su hijo En este difícil momento En el cual perdió A su pareja Y también, bueno Otra persona En la que perdió la vida Y ahora veremos Qué pasa con su situación Creo que tiene que ver Ante la justicia Que es lo importante también No más allá de que Él se está recuperando Porque también resultó herido Pero creo que La situación judicial Es lo que mantiene en vilo A la familia, Díaz Tenemos Martín Un pedacito del video De Ramón Díaz Lo tenemos ahí en puerta Porque él graba Un video Para, bueno Obviamente explicarles A todos los hinchas Y demás Por qué razón Se vuelve Ramón Díaz Que se convirtió Con el último campeonato En el técnico argentino Más ganador de la historia No O sea, digamos A nivel internacional A todos A todos Absolutamente a todos Obviamente que no es lo mismo Ganar un En el al y el al Que ganar, no sé Que ganar acá en Argentina O ganar afuera Este Pero bueno Lo superó A Gallardo Lo superó a Bianchi Que los dos tienen 15 15 títulos Claro, pero bueno Obviamente no es lo mismo Bueno, pero Bianchi No sé si tiene algo A nivel internacional ¿No? O sea, campeonatos Digo Afuera de Argentina Ah, por ejemplo Ganando copas Claro, Bench Tienen alguna Así sería también No, no, no Campeonato de liga Todas las lecturas Sumando todo lo que han ganado Todo lo que han ganado Ahí está el mensaje de Ramón Difícil, complicado Una situación Por eso tengo que regresar a Argentina Para acompañar nuevamente a mi familia Pero solamente para pedirle Gracias a todo el mundo De la área saudita Por la forma Cómo me han tratado Todo lo que me han dado Así que agradecerles Y pedirle disculpas nuevamente Que los quiero mucho Y seguramente Al Gilal va a seguir A breve, así Ahí está la traducción ¿Y habla más después O es la traducción nada más? Ajá, bueno Claro, ahí está toda la traducción Bueno Perfecto Ajá, lo entendimos Ahí está Estoy terminando A ver si agrega algo más Por eso estoy esperando Que termine Bueno, primero quiero agradecer a... No, no, ahí está Ahí está esa parte Nada más Bueno, ahí está En la frase de Ramón Díaz Que, insisto Es el técnico argentino Más ganador Pero que en este caso Está pasando por una situación familiar Que se le ha complicado un poco Por lo cual tiene que Regresar a la Argentina Otro de los riojanos Que anda bien Es Sergio Galleguillo Exactamente Que ayer estuvo ahí En la Peña de Morfi Porque, bueno Van a realizar un espectáculo también Entonces, este Van a estar En el Gran Rex Festejando En el Gran Rex Sí, sí, sí Festejando, digamos Toda la riojanidad Y, este ¿Cómo le fue? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, lo vi ¿Te gustó o no? Me encantó ¿Te gustó? Sí, sí, sí Estuvo lindo Yo lo vi Vi uno de los temas Un tema hizo Pero yo lo vi al último Varios, varios temas Varios temas Y después tuvo el chajeño ¿Cuántos hizo Moni? No te puedo decir cuánto Pero uno no fue No te puedo decir porque son muchos Yo vi uno